Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los medios que a lo largo de estos 7 días de trabajo siguieron con atención el trabajo que desarrollaba el equipo económico en Estados Unidos en el marco de la necesidad de avanzar en una serie de acuerdos con los multilaterales, de consolidar la agenda de seguridad energética y de seguridad alimentaria en relación con el gobierno de Estados Unidos y con los acuerdos del G7 firmados por nuestro presidente. Además, obviamente, del trabajo que desde la Embajada y el equipo económico se realizó a los efectos de llevar adelante el anuncio de una serie de inversiones en la economía real. Agradecerle muchísimo el trabajo además a todo el equipo económico y al equipo de la Embajada porque fue muy profesional, fue muy dedicado y sobre todas las cosas nos permitió mostrarle a la sociedad argentina una serie de avances que son importantes a los efectos de consolidar el camino de estabilización económica de la economía argentina. Así que realmente tanto las buenas noticias en materia de inversión energética por lo que representa para el crecimiento del Producto Bruto Argentino el desarrollo de Vaca Muerta, las inversiones anunciadas y próximas a anunciarse en materia de proteínas, la discusión respecto de abrir nuevos mercados para la Argentina en materia de aceros, cítricos dulces, biodiesel, que son muy importantes. Y además el trabajo coordinado junto a todo el espectro del gobierno de Estados Unidos a lo largo de esta semana, que más allá de que en lo personal y para todo el equipo fue muy cansador, junto con el trabajo, con el fondo, con el BID y con el Banco Mundial, nos permite terminar una semana con resultados muy positivos, con la satisfacción del trabajo cumplido y obviamente con la obligación de seguir adelante con nuestra responsabilidad de estabilizar y de consolidar un proyecto de orden fiscal, de acumulación de reservas, de aumento de exportaciones en el marco del crecimiento económico con inclusión que pretendemos para la Argentina. Hablé antes de las reuniones con el presidente, hablé después de las reuniones con el presidente para contarle la evolución y obviamente que más allá de que uno en estas cosas vive con satisfacción personal los resultados y los logros, también entendemos que de alguna manera nos obliga a la prudencia y la responsabilidad por seguir dando todos los días pequeños pasos firmes en la consolidación de la estabilización y la recuperación macroeconómica argentina. Tenemos una realidad dual, una economía que ha generado empleo a lo largo de los últimos dos años, que viene consolidando crecimiento, pero que también tiene desafíos y problemas que resolver. Tal como dije el día que asumí, tenemos dos meses altos de inflación que nos obligan a, finalizada la tarea de estabilización macroeconómica, enfocarnos fuerte en la lucha contra la inflación. Tenemos además el enorme desafío de recorrer una recuperación del ingreso real en la economía argentina. Los últimos cinco años han sido de pérdida para la mayoría de los sectores económicos argentinos y esa es nuestra responsabilidad. Y también tenemos de alguna manera la responsabilidad de buscar políticas de Estado, acuerdos, gobierno, oposición, en materia energética, en materia de minerales, en materia de nuevos proyectos como puede ser el GNL, como puede ser el hidrógeno, y en materia de aumento de la producción y la exportación de agroalimentos, porque el mundo vive una crisis sin precedentes que va camino a agravarse producto de la guerra. Y si bien es cierto que nunca una crisis global es buena, para la economía argentina también representa un desafío y una oportunidad. Dicho esto, quedo a disposición para todas las preguntas. Paula. Buenas tardes, Ministro. Quería preguntarle sobre la reunión con la directora del Fondo Cristalina Choyeva y se puede contar un poco cómo fue, más allá del comunicado que ella emitió, y también preguntarle por qué, dado que había expectativas de que el acuerdo a nivel técnico se anunciara hoy, por qué se estiró unos días o por qué puede anunciarse en los próximos días y no hoy. Creo que el acuerdo, creo que el comunicado es claro, habla de terminar el trabajo burocrático para presentar el staff level agreement al board. La idea es que en las próximas horas o días esté elevado. Ustedes saben que tuvimos una situación de cambio de ministros a lo largo de los últimos 60 días que demoró el trabajo técnico. Trabajamos muy, muy a fondo, no sólo con las metas del segundo trimestre, sino con la perspectiva del año. Tenemos además que presentar el presupuesto 2023 que se presenta el día jueves, así que seguramente a partir del viernes estará terminada la documentación para ser elevada al board. Respecto de la reunión, perdón, porque le contesté, la reunión fue muy buena. Debo confesar que el trabajo previo fue fundamental. Venimos de 5 días de reuniones a la mañana, a la tarde y en algún caso a la noche, a los efectos de avanzar con toda la documentación. Pero la reunión fue muy positiva. Planteamos además las dificultades que representa en términos globales la guerra y en términos de impacto que se ven reflejados en el documento por el aumento de la energía, por el cambio de precios relativos a nivel global. charlamos sobre el impacto que las situaciones geopolíticas generan en el caso de la Argentina, porque además han tenido impacto en lo que era el programa inicial de fortalecimientos de reservas, suspensión de derechos de giro acordados con Rusia, ampliación del swap con China. Así que de alguna manera recorrimos todos estos temas para entender ambas partes que la situación global también afecta a la Argentina. Por otro lado, tuvimos una enorme valoración respecto de las medidas tomadas a lo largo de las últimas 3 semanas en materia económica. un reconocimiento tanto personal como al equipo de profesionalismo y de determinación para avanzar en las medidas en la Argentina. Y obviamente además la comprensión de que de alguna manera el trabajo y el compromiso de metas debe ser un compromiso de ambas partes. Rafael. Gracias, Ministro. Antes de ir al fondo estuvo en el Tesoro, donde vio a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a su asesor internacional, David Lipton. El Tesoro dijo después de esa reunión que Yellen lo instó a implementar reformas para reconstruir la credibilidad, estabilizar los mercados y sentar las bases para un crecimiento sustentable. ¿Cómo se tomó ese mensaje y qué cree que falta para lograr eso? A ver, la reunión tuvo dos partes. Es una primera etapa de 30 minutos donde estuve yo con Yellen, Lipton y parte del equipo del Tesoro. Básicamente les contamos lo que estábamos haciendo. Les contamos cuáles eran los mecanismos que habíamos utilizado para fortalecer reservas frente a lo que representaba la tempestad. Quiero además agradecer a todo el sector agroindustrial argentino. Estamos batiendo récord de comercialización. En ese sentido, el trabajo de las bolsas de cereales, el trabajo de los acopiadores, la decisión de los productores y el acompañamiento de las cerealeras para nosotros es una tranquilidad porque significa que la medida fue acertada. Contamos, entre otras, esta medida. Ellos obviamente tienen enorme interés en que Argentina vuelva rápido al mercado de capitales como una forma de avanzar aún más en la recuperación de la credibilidad global de Argentina. Charlamos acerca de cuáles eran los instrumentos en los que estábamos trabajando. Uno de los participantes en la reunión que se dio esa charla en el marco de ya la reunión de equipos conjunta, contó además las ventanas de negociación alrededor de un ripo de reservas que de alguna manera nos abría la puerta a un retorno al mercado de capitales que estamos discutiendo porque hay varias ofertas de varios bancos e instituciones y estamos evaluando la mejor y la más sólida para la Argentina y la de más largo plazo. No pretendemos instrumentos de corto plazo, sino instrumentos que de alguna manera blinden de largo plazo las reservas. Ministro, quería preguntarle en esa charla con George Eva sobre el impacto de la guerra en los números puntuales de la energía y otras cuestiones de Argentina, si se habló de alguna cuestión puntual, de alguna vía de solución más concreta además de hablar de eso. Entiendo que aparecen varios temas, la guerra es uno y el impacto en la Argentina, la guerra impactó en más de 4.200 a 4.900 dependiendo los precios que se tomen y el periodo que se tome, millones de dólares. En paralelo, o sea, de pérdidas de reservas, por un lado, por la suba de los precios de la energía a nivel global y por otro lado, por la suba de precios de commodities primarios. Quedó planteado el tema y quedó como parte del trabajo que tenemos que hacer pensar a los efectos de alguna manera, no solamente para la Argentina, sino para los países en vías de desarrollo, pensar instrumentos que fortalezcan, no solamente desde los multilaterales, sino también desde garantías multilaterales hacia el mercado de capitales. Por otro lado, respecto de lo que representa la guerra en términos futuros, le contamos no solamente al fondo y al tesoro, sino que también lo contamos a todo lo que es el sector hidrocarburos, cuál es el programa. El 14 lanzamos la renovación del Plan Gas 4, lanzamos el Plan Gas 5 para llenado del gasoducto, Néstor Kirchner, lanzamos además un proceso de licitación para aumento de la producción de gas en la cuenca austral y vamos a abrir también la posibilidad de que haya ofertas de la cuenca norte, eso más la finalización del gasoducto que lo esperamos para el día 20 de junio del año que viene, nos va a permitir reducir la cantidad de importaciones para el año que viene en materia energética y tener un programa que no solamente nos disminuye la demanda de reservas, sino que también nos disminuye el impacto fiscal de las importaciones de energía. Eso de alguna manera lo charlamos, entendemos además que es un tema crucial para la Argentina y creemos que gobierno y oposición, empresarios y provincias, todos tenemos que trabajar juntos en este programa que además nos permita proyectar el verano utilizando mejor el gas que sobra en verano y guardando agua en las represas para aumentar la oferta de energía eléctrica el próximo invierno. Ministro, buenas tardes, en el comunicado del Fondo Monetario hay un apartado, entiendo yo en el marco de lo que es la meta del déficit fiscal, que menciona dos elementos que me resultan novedosos, o en todo caso uno de ellos en especial, que tiene que ver con la cantidad de dinero, subsidios que el Estado destina al sector corporativo en la Argentina, que entiendo que forma parte del presupuesto y por otro lado vinculado al intercambio de información entre el IRS estadounidense y el gobierno argentino. Si puede hacer una mención de esto. Sí, uno de los planteos, digamos, o de las observaciones tiene que ver con la cantidad de beneficios que el presupuesto nacional otorga a sectores empresarios con alícuotas quebradas, beneficios impositivos, beneficios regionales. Obviamente Argentina es un país federal y uno de los 8 países en extensión territorial más grande del mundo y eso hace que tengamos que tener una mirada también puesta en el desarrollo territorial argentino. Hay que mirarlo con mucha atención y además entendiendo que el poder legislativo es un poder independiente, hay que plantear el debate para que el Parlamento en todo caso tome una decisión entendiendo que es el lugar donde mayor nivel de representación política y federal tenemos. Respecto del acuerdo entre AFIP y ERES, digamos en el marco del FACTA, efectivamente está todo el trabajo técnico entre AFIP y ERES terminado y listo para empezar a implementar en el momento que haya firma del acuerdo el intercambio de información automática. El Tesoro lo vio con buenos ojos porque imagino que en definitiva a las autoridades del Tesoro no les debe generar mucho agrado que de alguna manera el sistema financiero de Estados Unidos funcione como guarida fiscal de aquellos que evaden impuestos en la Argentina. Sí. La pregunta va para el lado de, más allá de la cuestión del equilibrio fiscal, supongo que tendrá que ver, se habrá hablado, imagino entre su equipo y el fondo, la cuestión de los planes sociales. Voy, es mucho más amplio, pero digo, el gasto que insumen los planes sociales, ¿se discute como parte del déficit o no está en esa agenda? No, 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 no. Al contrario, el reconocimiento de que el programa es un programa que tiene que tener desarrollo con inclusión, digamos, reconoce el esfuerzo que el gobierno argentino está haciendo y que los argentinos van a hacer en la eliminación de los subsidios a la luz, al gas y al agua, pero de alguna manera también comprende que la situación social, por eso el comunicado dice situación social y económica, que la situación social en la Argentina es una situación que requiere de un Estado activo y presente cuidando a los sectores más vulnerables. Y obviamente para nosotros el tema del cuidado o la protección de los sectores más vulnerables como gobierno es una tarea irrenunciable. Ministro, bueno, quedó implícito quizá en los comentarios, pero ¿usted estaría en condiciones de decir que la Argentina va a cumplir con las metas del FMI este año y recibir los desembolsos previstos del fondo? Presidente, absolutamente, vamos a cumplir con el programa y tenemos un mecanismo de acuerdos que nos permite trabajar con una programación acordada con el equipo técnico del fondo, tanto de desembolsos como reembolsos. ¿Quién es la última? Aquí. Ah, hay dos, perdón. Bueno. Perdón, perdón, perdón. Yo quiero que sea la última. Gracias. Ministro, quería preguntar sobre su resumen o los principales puntos de los logros de esta visita. ¿Qué en concreto se consiguió después de esta semana en Estados Unidos? Porque todavía falta, por ejemplo, lo de la finalización de la evaluación del segundo que usted lleva desde acá después de estos días. En la economía real, inversiones como la inversión de una planta en Mar del Plata, aumento de inversión en materia energética en Vaca Muerta, el aumento de inversión minera y el aumento de inversión en materia de hidrocarburos, ¿no? Eso para nosotros, entendiendo que la economía real es el principal motor del crecimiento de la Argentina, es desde el punto de vista de la evaluación muy saludable. Desde el punto de vista de la relación con el gobierno de Estados Unidos, la satisfacción de que de una punta a otra del gobierno de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, el National, el Departamento de Estado, todos trabajaron y se mostraron colaborativos a la hora de mostrar de alguna manera compromiso con la Argentina. Desde el punto de vista de los multilaterales, el avance y los desembolsos tanto en BID como en Banco Mundial. Y más allá de que, digamos, desde el punto de vista burocrático, obviamente la confirmación es, tal como dice el comunicado, en las próximas horas, la satisfacción de saber que tenemos ordenado y cerrado el camino de trabajo para el segundo semestre con el fondo. Bueno, bien. Por eso quería que fuera la última. Esto es televisión, siempre miramos números. La pregunta es, de 0 a 10, ahora finalizando esta gira, ¿cómo autoevalúa, qué puntaje se le da a esta misión y por qué? A mí me gustaría no poner puntajes. Yo primero soy muy autocrítico de mí mismo y siempre, además, trato de buscar los mejores resultados. Para la Argentina fue una buena semana, una semana de enormes logros, pero creo que es un paso más de los tantos pasos que tenemos que dar para consolidar estabilización y para buscar, digamos, crecimiento con inclusión para la Argentina. Yo no me conformo con los resultados porque creo que la situación argentina es una situación frágil, porque tenemos una enorme tarea por delante en la lucha contra la inflación, porque tenemos sectores que todavía sufren mucho y tenemos por delante un trabajo enorme. Así que, satisfecho por el resultado, entendiendo que es un paso más en nuestra responsabilidad. Satisfecho, pero entendiendo que es un paso más en nuestras responsabilidades. Sí, y quería preguntar si, entonces, efectivamente, la semana próxima se va a hacer el pago que corresponde al Fondo Monetario y si, una vez cumplido este paso, se avanza en la negociación con el Club de París que vence la prórroga a fin de este mes. La negociación con el Club de París está en marcha. Tenemos terminada nuestra propuesta, que es una propuesta muy beneficiosa para la Argentina. Estamos, digamos, en este momento en negociación, pero de alguna manera la aprobación del Board va a disparar el cierre del Club del Fondo, va a disparar la confirmación del cierre del acuerdo del Club de París. Así que, lo que tenemos ahora en las próximas 72 horas es que terminar la documentación para que se eleve al Board y podamos avanzar tanto en el programa de desembolsos como en el programa de reembolsos. Obviamente, lo que mantiene vigente la relación son los objetivos del programa y lo que, de alguna manera, le da más fortaleza a nuestra economía es que el programa de desembolsos y reembolsos se cumpla normalmente. Así que, con la tranquilidad de saber que avanzamos de una manera más que sustancial y que esto representa que la Argentina no solamente ha tenido una buena semana, sino que en las próximas horas tendrá aún otras buenas noticias alrededor de su relación con los multilaterales, es que terminamos con satisfacción el trabajo de toda la semana. Muchas gracias, de verdad, porque sé que siguieron con interés, que el nivel de información que brindaron fue con mucho detalle y honestamente sé que estos temas son importantes para la Argentina y el trabajo de cada uno de ustedes nos permitió poder contarle a los argentinos lo que estábamos haciendo y lo valoramos mucho. Gracias.